que lo lógico dice, qué es lo que Dios me dice, qué es esto, de dónde salió esto, y qué es esto, donde tú no entiendes, donde tu mundo se te desbarata, donde tú dices, no puede ser, pero tú sabes y estás segura que Dios te habló bajo la palabra y te habló en la relación íntima que tú tienes en la oración con Él. Así que dile a tu hermano, a tu amigo, a todo el que te queda cerca, dile, obedecer aunque no entienda, alabado sea el Señor. Y quiero que vaya buscando en lo que oramos, en la palabra, gloria a Dios, en tu Biblia, en Génesis 22, y vamos a estar leyendo del versículo 1, gloria a Dios, y vamos a tratar de hablar lo que Dios ponga en nuestros labios. Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo te presento este programa, Padre, que es tuyo, nada es mío, Señor amado. Padre, que seas tú hablando, Dios mío, hablándome primeramente a mí, y hablándole a tu pueblo, Señor amado, para que podamos, Dios mío, poder obedecerte conforme a los estatutos y a las leyes que tú estableces en nuestra vida, para así llevar el varón perfecto a la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, alabado sea el Señor, en la perfección de tu santidad. Ayúdanos, Dios mío, que este mensaje pueda entrar a nuestros corazones y podamos ser hacedor de ella y atesorar esta palabra que hierma como llama de fuego en nuestros corazones y aprendamos a caminar sobre ella en esta hora, aunque no entendamos, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos y atamos toda oposición en los aires que quiera levantarse en esta palabra, en esta emisora, en este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos también, gloria a Jesús, al doctor Javier, que hoy nos acompaña, gloria a Dios, y a todos los ministros, pastores, evangelistas que están en sintonía con nosotros. Le bendecimos. Así que ya recuerden, el tema es, obedeciendo a Dios, aunque no entienda, ese es el tema, obedeciendo. Ahí está el pastor y evangelista Starling Nivalden de República Dominicana. Él lo está sintetizando por las redes. Está también Sandra, Sandrita, es una señora que me crié con ella ya en mi pueblo, en República Dominicana, en el barrio donde yo me crié, porque yo soy un barrio de Cristo Rey. Así que yo saludo. Si hay alguien que me está escuchando desde Cristo Rey, les saludamos y les bendecimos. De ande a República Dominicana, hermano, no me avergüenzo de donde vengo, ni de donde Dios me sacó, al contrario, porque todo lo que Dios ha permitido en mi vida ha sido la excelencia de lo que Él ha podido hacer hoy. Gloria a Dios. Así que saludamos al pastor Starling, a Sandrita de Italia, a Sandrita de Italia, a Caridad, a Eva González, gloria a Dios, a Arbor Ford. Ay, Dios mío, este es en inglés, qué lío. Dios mío, ayúdame a poder hablar speak English. Ay, Dios mío, no se preocupe, que estamos orando para eso. Saludamos a Nati, a Mariluz, también desde Cristo Rey, de allá de República Dominicana. La bendecimos. Ella es de la iglesia, la pastora Ramona. Gloria a Dios, a Jennifer Quintanini, ya nuestra secretaria. Ella no puede estar con nosotros, gloria a Dios, pero ella nos está sintonizando. Gloria a Jesús. Alabado sea al Señor y a Eva González. Bueno, ya, porque si me pongo a saludar, no entramos en materia, en lo que venimos aquí y para lo que estamos, alabado sea al Señor, para predicar la palabra del Señor. Recuerda que el tema es obedeciendo aunque no entiendas. Gloria a Jesús. En Génesis 22, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Génesis 22. Es bueno que usted busque la palabra para que usted entienda que lo que estamos predicando es basado en la palabra y usted pueda recibir. Porque no podemos estar recibiendo palabra humana de que, ay, yo digo y yo pienso. No, 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 no. Aquí lo que tenemos que predicar es en base a lo que esté en la palabra, llevarlo a nuestras vidas para que sabemos que si otros pudieron, de lo que estableció Dios aquí en su palabra, nosotros también podemos. Alabado sea al Señor. Dice así, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, oiga esto, probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, Emi aquí. Dijo, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbó, y enarbó, y enarbó, y enarbó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac, y su hijo Isaac, y cortó la leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y oiga esto, el versículo 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, a los que le acompañaban a hacer el sacrificio, Espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, es mi aquí mi hijo. Y él le dijo, es aquí el fuego y es aquí la leña. Más, ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, me imagino que esta pregunta fue terrible para Abraham, dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, y iban juntos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Obedeciendo aunque no entiendas, alabado sea el nombre de Cristo. Esta palabra, alabado sea el Señor, impacta nuestras vidas. Cuando leemos, alabado el nombre de Cristo, que Dios le dice a Abraham, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moán y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré, alabado sea el Señor. Vemos aquí que Dios le dice a Abraham, alabado sea el nombre de Cristo, toma tu único hijo, el que tú amas, y ve, ofrécelo en sacrificio, alabado sea el nombre del Señor, al lugar donde yo te mostraré, alabado sea el nombre de Cristo. Y no sé si tú has leído esta historia, gloria a Dios, pero creo que todo el mundo que ha oído del Señor tiene que saber la historia de Abraham, porque de ahí es que viene el pacto, alabado sea el nombre de Cristo, de ahí sale esta bella descendencia de las doce tribus, del pueblo de Israel, y sale la nación de Israel, el pueblo y el país bendecido por Dios, que el mundo entero ha tenido que reconocer y entender que es el pueblo que Dios le dio. Pero no podemos conocer a Israel si no sabemos quién era Abraham, alabado sea el nombre de Cristo. Entonces sabemos, alabado sea el Señor, y para que lo que no han leído, quiero para ofreciar un poco la palabra, y quiero que usted entienda que Abraham era un hombre de edad, y Sara, su esposa, eran hombres de edad, eran personas de edad, alabado sea el nombre de Cristo, era una pareja ya de edad avanzada, y no habían podido tener hijos, y Dios le ofrece un hijo a ellos, y oiga lo que Dios le dice a ellos, te daré una descendencia, y de esa descendencia serán benditas todas las tierras, y serán multiplicadas, y así como no se puede contar la arena ni las estrellas, así no se podrá contar la descendencia que saldrá de ese hijo que yo te voy a dar, eso es lo que Dios le dice a Abraham cuando le da a este hijo Isaac, cuando le promete a este hijo Isaac, y cuando finalmente alabado sea el Señor, le da a este hijo, donde Abraham lo ve crecer, donde Abraham tuvo el privilegio de ver este niño los primeros días, los primeros meses nacer, hermanos, aquello yo me puedo imaginar a Abraham, la felicidad inmensa que después de tantos años, después de tanto tiempo ver su sueño hecho realidad, la promesa que Dios le ofreció, verla en carne, verla en vida, poderla atesorar, abrazar, disfrutar, y sobre todo amar, este niño empieza a crecer en las manos de Abraham, pero aquel día dice la palabra en el capítulo 22 del versículo 1, dice, que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, o sea, después de muchas situaciones, después del milagro, después de la bendición, después del cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, oye lo que dice esta palabra, después de esto, decidió Dios probar a Abraham, alabado sea el nombre del Señor, hay momentos que Dios entonces va a probarte, aún ya te haya dado la bendición que te prometió, aún ya el cumplimiento de lo que Él te dijo está, y cuando tú empiezas, que los mejores tiempos vienen, y que los mejores días vienen, Dios decide probarte, y decide decirte que le entregue lo que tú entiendes, y lo que tú sabes que Dios te dijo que va a ser para la eternidad, y se va a producir de generación en generación, pero viene Dios y te impacta y te dice ve, entrégamelo, ve, ofrécemelo en sacrificio al monte donde yo te mostraré alabado sea el nombre de Jesús, wow, que tremendo, que tremendo que Dios te dé un matrimonio y después te dice entrégamelo, porque Dios decide probarlo, porque quizás, y en el mejor tiempo que tú estás con ese matrimonio, Dios decide probarte, a ver si sin el matrimonio tú le sigues amando, a ver si sin el dinero, después que Dios te da una bendición económica, un negocio, te floreció con un negocio, te bendijo con un negocio, con tu finanza, pero hay ese momento que Dios decide como habrá probarte, y Dios te dice ahora entrégame el negocio, y empieza ese negocio a decaer, empieza ese matrimonio a decaer, o Dios toda la vida te dio salud, te ha dado salud, y empieza la salud a decaer, o Dios te da un hijo como se lo dio Abraham, y Dios te dice ahora yo quiero ese hijo que tú me lo devuelvas, porque yo te lo presté, te lo di, porque sabemos que el espíritu viene de Dios, los hijos de nosotros son prestados, vienen de Dios, son de Dios, y Dios decide, pero Dios te dijo a ti que no te lo iba a quitar, Dios te dijo a ti que te lo iba a dar para bendecirte como un regalo, pero simplemente para probarte, Dios dice, devuélvemelo ahora, ofrécemelo a mí, y claro que Dios no lo va a hacer como en el tiempo de Abraham, porque estamos en otros tiempos en que la palabra es la misma, pero quizás Dios permite cierta prueba como le permitió a Job, y viene esa situación a tu vida donde Dios te manda ese Isaac en tu vida, pero me impacta alabado sea el Señor que cuando Dios le dice esto a Abraham en el versículo 3, oiga lo que dice, oiga lo que Abraham dice, dice, Génesis 22, 3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enarmado su asno tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, guau, que impactante la obediencia de este hombre, oiga, la obediencia de este hombre es impactante, terrible, porque este hombre no cuestionó a Dios, y este hombre no preguntó, de hecho, oiga esto, si vamos más para atrás, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, él le preguntó a Dios por qué, no lo cuestionó, le preguntó por el amor que él tenía por las almas, pero sin embargo, Dios le pide a su propio hijo y este hombre no cuestiona, este hombre no pregunta, este hombre simplemente obedece, entonces, es el tema de hoy, obedeciendo, aunque tú no entiendas lo que Dios te está pidiendo, simplemente obedecer, y tú sabes cuando tú obedeces, y sin tú entender, ese significado de la confianza que hay al padre o a la madre que tú decides obedecer, aunque no entiendas, ¿sabes por qué? porque cuando tú obedeces a tu papá y a tu mamá, si aún sabiendo que tu mamá te dice no coma dulce, no use el celular en tanto tiempo, no te vayas a la calle de noche mi hijo, hay peligro, tú quieres irte para la fiesta, tú quieres irte a compartir con tus amigos, tú quieres comerte el dulce, tú quieres usar el celular, pero tú obedeces a tu mamá o a tu papá, aunque tú no entiendas porque lo que te está diciendo va en contra de lo que tú quieres, va en contra de lo que tú entiendes que te conviene, de lo que tú entiendes que está correcto, pero como tú sabes que ella o él te aman, tú confías y obedeces, ese es el tema, obedeciendo aunque tú no entiendas, entonces, me impacta esta palabra que Abraham simplemente se levantó muy de mañana, dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 22 de Génesis, enarbodó su asno y tomó consigo a dos siervos y a Isaac, su hijo, cortó la leña, oiga, preparó la situación con lo que iba a ser el holocausto, o sea, que el hombre se levantó, el hombre simplemente oyó la voz de Dios, el hombre entendió que él lo único que estaba era para obedecer, no para entender, preparó su asno, alabándose al nombre de Cristo, cortó la leña, el material con el que él iba a usar para hacer el holocausto, oiga esto, invita a dos sirvientes para que lo ayuden, a dos siervos y a su hijo que era el holocausto, vámonos, vamos a ofrecer el sacrificio al Señor, pero él no le está diciendo nada a los siervos, eso es un principio que tenemos que ver, hay momentos que Dios te va a decir algo, mujer o hombre de Dios que me escucha, que tú no puedes decírselo a quien está a tu lado, ni tampoco al que tú crees que te lo puedes decir o a los que te van a ayudar a hacer eso, porque ellos no van a entender lo que Dios te está pidiendo, porque ellos no están al nivel que tú estás con Dios, ellos no tienen la relación que tú tienes, ellos no tienen la fortaleza que tú tienes, ellos no están preparados en el campo de guerra como Dios te preparó a ti, por eso te eligió, por eso que tú eres cabeza, no cola, por eso que tú eres líder, por eso que tú eres la líder, por eso que tú eres la misionera, por eso tú eres la evangelista, por eso tú eres el hombre o el vaso que Dios está usando para revolucionar este tiempo, estos últimos tiempos arrebatándole la salma al diablo, o sea, que hay momentos que Dios te va a pedir un Isaac, que tú no puedes decírselo a los que te están acompañando, que tú no le puedes decir a aquellos que van a ser de ayuda para llevar aquel sacrificio, simplemente tú le dices camina, pero no le des los detalles, porque es que si le das los detalles te van a detener como quiso Pedro detener a Jesús, y no era Pedro, fue el diablo que entró en Pedro, y Pedro le dijo, ay maestro que no te aconceda tal cosa, ay santo, pero le dijo Jesús, cállate Satanás, me eres piedra de tropiezo, van a haber momentos que hay gente que tú le vas a decir, alabado sea el Señor, lo que Dios te está diciendo que hagas, pero ellos van a querer ver la carne, porque hay gente que se mueven por los demonios de pena, por los demonios de que quieren tenerte la pena, cuando Dios no te tiene pena, Dios no le tiene pena a nadie, Dios lo que tiene misericordia, y si Dios demanda algo de ti por algo, Dios lo está demandando, porque Él te preparó, te capacitó, tú sabes por qué Dios le dijo esto a Abraham, porque Dios sabía muy claramente que Él se iba a levantar, para hacer eso, alabado sea el nombre de Cristo, Dios no probó a Abraham para saber Dios que Abraham era así, ya Dios lo sabía, Dios le demostró a Abraham que tan importante era Dios para él, que quizás Abraham no lo sabía, porque en el momento de la prueba, es que tú sabes quién hedió en tu vida y quién no hedió en tu vida, aleluya, y me impactó esta palabra que este hombre simplemente se levantó, y dice el versículo 4, al tercer día, alzó Abraham, alabándose al Señor, sus ojos, y vio el lugar de lejos, mire esto, lo que le acabo de decir, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, oiga, le dijo, esperen aquí, oiga, cuando él le alcanzó a ver el lugar donde él iba a hacer lo que Dios mandó, ya le dijo, espérate, que hasta aquí llegaron ustedes, porque ya, ustedes no pueden llegar al propósito, porque pueden ser predios de adetopiezo, me pueden impedir que yo haga lo que Dios me dijo, y era una realidad, si usted se va humanamente, y piensa esta situación, alabándose al nombre de Cristo, si usted se va humanamente, y piensa esta situación, la malicia, y piensa esta situación, imagínese, ¿qué le habían dicho esos siervos a Abraham? ¡Ay, ¿qué vas a hacer? Ellos habían dicho, se volvió loco, ¡ay, ¡ay! y lo iban a detener, esto está por seguro, pero como el Espíritu de Dios estaba en Abraham, le dio la ciencia y la sabiduría, para saber que ya ellos no estaban aptos para llegar más allá, que donde ellos tenían que llegar, que era la ayuda que ellos iban a dar para cargar los utensilios de la obediencia de Cristo, era hasta ahí, su límite era hasta ahí, hay personas que están a tu lado que tienen su límite en el mundo espiritual, tú no puedes dejar que lleguen más allá, porque te van a detener y si te detienen, te van a interrumpir, entonces tú nada más tienes que dejarlo hasta ahí, amén, entonces, por eso dice, que Abraham le dijo a sus siervos, quédense aquí, cuando le envió el lugar de lejos, en el versículo 5, y dice, iremos, iremos, yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos, mire que palabra más mortal, y volveremos, o sea, que él sabía que él iba a obedecer, pero él dijo, bueno, en este Dios que yo he creído y que he obedecido todo este tiempo, nunca me ha dejado en vergüenza, el amor que me demostró, no me lo demostró, para después de darme una felicidad tan grande, ay santo, alabado sea el nombre de Cristo, quitarmela, esa no es la intención del Dios Todopoderoso, sino la intención es restregarle a Satanás, que por encima de cualquier cosa, tú tienes el primer mandamiento en tu mente y en tu corazón clavado, que amar a Cristo sobre toda la cosa, alabado sea el nombre del Señor, oye a lo que él le dijo, volveremos, o sea, que él estaba confiando que el Dios que le dijo, sacrifica al muchacho, mátalo, ese mismo lo iba a levantar o lo iba a resucitar, porque antes de Dios decirle mátalo, Dios le dijo que lo iba a multiplicar y que de esa descendencia no se iba a poder contar de tanta que eran, entonces él dijo, espérate, él me dijo esto, pero yo tengo el está primero y no me guamba primero que el dos, o sea que él dijo, si Dios me dijo primero que él iba a ser una descendencia grande, no puede ser que él me lo va a matar, porque ese Dios que yo conocí no me va a hacer esto, algo está pasando aquí, yo no entiendo, pero voy a obedecer, ay, mi alma alaba a Dios, eso es lo que Dios te dice hoy, tú no entiendes, simplemente obedece, pero tú tienes que confiar que después de la obediencia, aunque tú vayas a matar el sueño, el milagro, la promesa que Dios te ha dado por la misma orden de aquel que te la dio, tú vas a regresar con ella, tú vas a regresar con esa promesa, tú vas a regresar con esa verdad, tú vas a regresar con ese milagro, pero tú tienes que confiar, tú tienes que creer, porque si tú no le crees a Dios, Satanás va a empezar a meter dardos, dardos, te va a debilitar, tu mente va a entrar en un estado de shock, porque tú, la mente natural, la mente carnal no puede sujetarse a Cristo, no puede entender las cosas del Espíritu, no la puede discernir, porque la carne no se sujeta a Dios, lo único que se sujeta a Dios es el Espíritu, porque pertenece al Espíritu, alabados y al nombre de Cristo, entonces si tú dejas que la mente carnal le des rienda a tu cerebro, Satanás te aplasta, porque vas a empezar a pensar, pero ¿y qué es esto? Si Dios me dijo a mí que yo iba a ser misionera, si Dios me dijo a mí que yo iba a ser evangelista, si Dios me dijo a mí que yo iba a ser la mano derecha del pastor, la mano derecha de la pastora, si Dios me dijo a mí que yo iba a ser la secretaria, si Dios me dijo a mí, pero que si Dios me dijo a mí que me iba a poner al lado de Pedro, al lado de Pablo, ¿cómo es posible que ahora me va a mandar al lado de Inocencio, al lado de Julio? Pero Dios mío, ¿cómo tú me vas a decir que yo voy pan de Julio si tú me dijiste a mí desde el principio que yo voy a trabajar con Pedro? Entonces, tranquilo, tranquila, si Dios te dijo ahora vete para Inocencio, vete, que Dios no cambia de opinión, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir tampoco, entonces simplemente tú tienes que obedecer aunque no entiendas, si Dios te dijo vete para Inocencio, vete para Inocencio, pero tú entiendes que la primera vez que te dijo fue al lado de Pedro, entonces si te dijo vete ahora pan de Inocencio porque es necesario que hay una área que Dios quiere demostrarle al diablo que ya está superada en Cristo y es necesario que a través de Inocencio sea civil en el cielo, pero tú vuelves para Atrapa de Pedro porque fue ahí que Dios te plantó y Dios no se anda devolviendo ni cambia de opinión porque si uno vence, si uno obedece Dios con el que obedeca y vence, Dios va a trabajar, ja, 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 y ¿sabes qué? En el momento que Dios te diga que sacrifique esa A, es que tú vas a ver las verdaderas personas que pueden ir al propósito contigo. Si hay personas que no están dispuestas, que no están preparadas, Dios no va a permitir que lleguen al monte a donde tú vas a sacrificar aquella obediencia que tú vas a hacer para el Señor. o sea, que tienes que entender que va a haber momentos que vas a tener que ir sola a obedecer a Dios. Vas a tener simplemente que accionar y obedecer. Ahora, tú te tienes que asegurar que Dios te habló como le habló a Abraham. Tú no puedes, como hay gente que dicen que Dios le habló y cuando tú le preguntas, si Dios me habló a través de tal profeta, yo no tengo nada en contra del profeta. Dios habla mucho a través de mí y le da palabra a gente. A gloria a Dios, es verdad. Pero yo no puedo tomar una decisión de sacrificar mi Isaac porque Dios me lo manda a decir con un profeta porque Dios dice aquí que no se lo dijo a través de un profeta a Abraham, se lo dijo a él mismo. Entonces, si Dios se lo dijo a Abraham mismo, sacrifica a mi Isaac, dile que te lo diga también a ti.